Música Muy buenas gente Como andamos Espera y primero de todo Como siempre nunca dejo todo esto preparado Bien vale esta bien preparado De los creadores No de los creadores Pero de la inspiración de Supercat Tales o como se llamara Aquel juego Cat Brick O el gato murciélago Vamos a ver que tal Que tal es este juego Vale que me he encontrado Es de móviles así que lo estoy grabando en la aplicación Para poder jugarlo en el ordenador A ver que tal juego Y vamos a ir pues no se si son muy cortas los mundos Una pantalla por mundo Vale depende de lo que me tarde Así que vamos a ver que tal Y Empezamos digo yo Música 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 Vale hay una cosa Hay una cosa que Lo que es la La cinemática al parecer A ver como Este es para saltar Vale Vale este pasa Vale Como la cinemática Sin querer la quité Para probar el juego Bueno la quité Se me ha quitado Eeeh Pondré Pondré la cinemática Antes de empezar El El vídeo Vale Porque Pues eso vamos Pues useless Eeeh Perfecto Bueno Simplemente es De ir De pe a pa No Me mato Me mato Me muero Vale La leche es veneno La leche es muerte No Por lo que veo Vale Y esto Vale esto no Esto no Esto no mata O sea eso Eeeh una llave Vale No hay toda la llave O sea Soy muy mono Para ser un murciélago Tío Ah mira hay un contador De muertes Hay un contador De muertes Que me dices Hay un contador De muertes Chaval No lo había visto Vale a ver Cómo va esto Pese que los había matado Vale Ok Vale Hijo de puta Eeeh Perdona Vale ya Ya sé lo que hay que hacer No lo he hecho mal Pero ya sé lo que hay que hacer Tío Va muy rápido Vamos allá Ya 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 Y ahora sí Ahora empujamos esto Y lo usamos como Si no se cae Vamos a Perfecto Rápido y sencillo ¿Qué coño? ¿Qué por aquí? Vale Hay un botón Vale Necesito empujar esto Con lo que veo Aquí no me da ¿No? Vale Pues me imagino que me matará Así que Vamos a ir A lo seguro Perfecto Y espera En el otro ¿Qué? ¿Qué me da? ¿Qué hay aquí? Me imagino que Lo intentamos Lo intento Voy a intentarlo ¿Vale? Voy a intentarlo Desde aquí El salto desde aquí El salto de fe No llego Llega 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 Uff Vale Me encanta Como hace el sonidito Es muy bueno el juego Es demasiado kawaii de Sune Como para que no lo jode yo Los pixeles no están mal Hechos O sea Si que A ver No es No es la gran hostia Del mundo Pero no sé O sea Están bastante bien O sea Podían ser peores Más arriba Vale No me dan de milagro Arriba hay algo Seguro O te veo Ok Es que Me da miedo De que No No tío No Tengo que volver A coger la corona He muerto dos veces ya Bueno estoy jugando Con teclado O sea Para mi es otra Si tengo que volver A coger la corona Y Perfecto Tío Es que la leche Me mata Tío ¿Cuál es el botón de salto? Vale 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 Mira le tengo que quitar El ratoncete Uff Hostia chaval ¿Y esto? Esto es complicadísimo ¿No? El timing aquí Lo han dejado Un jodido Tío Vale Hay que esperar Espero A la siguiente Yo creo que a la siguiente Lo hago Una más Una más Es que si no No puedo saltar Venga Ahora Y ahora Esperar A que Se vuelva Mientras me arrasco La oreja Porque si no Es que tío No da O sea En cuanto salte Me lo voy a comer Como no subo Para arriba Eso antes Vale Que estoy un poco más Hostia tío No puedo nada En la leche Tío Es que es leche Es leche o esperma Una de dos Bueno Aquí solo tengo Esperar Que suba esto Más leche todavía Ahí está La llave Y por aquí Estará Vale Perfecto Uff Que justo anda Hasta Hasta ahí Tío Estoy sudando Tío No No me jodas No puedo bajar Tengo que No me jodas Que tengo que volver Por ahí Hostia Que bueno soy Tío O sea Jugué O sea Soy el master De los videojuegos Os imagináis Que me mato Ahí Sería muy gracioso Sería la hostia Sería la hostia Me riría mucho Va a ser que no amigo He visto muchos videos Joder Sé como acaba esto Tío Pero Me recuerda mucho Este murciélago Tío Me recuerda muchísimo Uh A un dibujo animado Tío Como era El murciélago De Anastasia Tío El murciélago De Anastasia Como se llamaba Como se llamaba El murciélago De Anastasia Tío Luego lo busco Es clavao Tío Es igual Es igualito Es igualito Tío Venga va Bájame No era Es que no me acuerdo Tío Como se llama Ah No me acuerdo Como se llamaba Tío Pero tenía Pero tenía su propia película Aparte Aparte De estar La de Anastasia Tenía Tenía su propia película Vamos a ir primero A por la corona Vale Igual Igual tenía que haber ido Y llegó Vale Vamos a ir ahora A por Esa bandera Que no sé Que es esa bandera Tío Tenía la velocidad Antes A ver ¿Qué es esto? Igual es un punto guardado ¿Es un checkpoint? ¿Puede ser? ¿Puede ser un checkpoint? Uy Uy Que Bastante fácil Está haciendo juego Bueno Es un juego de móviles ¿Vale? No puede tener complejidad Eso se cae Vale Ya me han enseñado una cosa ¡Oh! Trampolín Tío Tío ¡Oh! Hijo de puta Vale Donde hay un Donde hay símbolo de murciélago Es que se caen las cosas Entonces No Aquí sí Eso significa muerte ¿Vale? Significa que me voy a morir Si lo tomo ¡Piu! 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 Quería jugar a este juego Porque se ve sencillote Se ve lindo Vale Si no tenía que haber vuelto a empezarlo Desde cero Seguro ¡Oh! Logro desbloqueado Vale El rey de las coronas ¿Qué demonios? ¡Hostia! Joder Yo digo Me mata Me da Oh no tío Esto no Por favor Odio 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 Estas Por eso mismo Los odios Venga 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 Odio esas plataformas Tío Porque no las calculas Nunca bien Casi Hostia Vale Voy a arriesgar No Mierda Arriesgué demasiado Es que es complicado Los píxeles Tío Van muy Muy ajustaditos No Casi Vale Pan 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 Voy a arriesgar Vale Casi Amigo Casi Que no Aquí no había corona ¿No? Por lo que no he visto Cada vez que veis Cada vez que veis un corte Es porque hay Hay cortes De 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 anuncios Tío Ok amigo Dejas pasar Vale Los amigos No me dejan pasar Que es otra cosa ¿No hay corona aquí? Que raro Es que caos Tengo que ir por ahí Tío Oh amigo Te la hice Te hice la 12 13 Chaval Lo digo bien ¿No? La 12 13 ¿No? O la 14 15 Vale Ahora no Ahora No ha volado Tío No ha volado Vaya Vale Tío ¿Más complicado No lo pueden dejar? O sea Ahí la plataforma La han dejado Complicadita A más para poder ¿No? Es que No quiero tocar eso Tío Claro Es que Bueno No sé si en el otro Había algo Pero Esto Me da giro No ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Y te va a saltar? Puto Un cielago Le doy a saltar Tío Y no salta ¿Sabes? Ahora sí ¿No? Cabrón No Pero bueno Que te estoy dando a saltar Ahora que le pasa al teclado Tío Lo que tú me digas ¿Habrá límites De usar vidas? Digo yo Pregunto Porque no sé Normalmente un juego móvil Sí que tiene Pero no lo sé Hijo de puta Ahora Este no me va Este no me toca Ahí Perfecto Venga Empuja la cajita Llévala para el otro lado Pim pam fun Toma la casito Y para casa ¿Quién ir de aquí para acá? Bueno Yala Vale Iba a decir No Vale Esto será el checkpoint Seguro Que puto ¡No! Lo veía No lo vi venir No lo vi venir El hijoputa ese Cabrón Vale Hay que conseguir la Vale Este va a saltar para aquí Perfecto Esto no se complica Simplemente coger El timing De los bichos Eso es No hay que arriesgarse Siempre Quiero mirar Si realmente está grabando El vídeo Vale Si está grabando El vídeo Es que igual No está grabando El vídeo Menos mal que puedo usar Uy ¿Esto? Hola Hola ¿Eres un boss? ¡Eres un boss! No me jodas ¿Eres un boss? Sabes que te vas a morir ¿No? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es el boss Más fácil que he visto En la historia De los videojuegos ¡Ja, ja, ja! El boss Pa' críos El boss Pa' críos Tío Es el boss De los críos Ahí va Que usted te has pegado Hijo Eh ¡Corre, Murci! ¡Corre! ¡Vuela, Murci! ¡Vuela! ¡Murci! ¿Qué demonios? Ah, bueno Es que la cinemática principal Tiene algo por el estilo ¡Murci! Se fue al espacio Y se convirtió En un guardián De la galaxia Ah, vale Vamos de planeta en planeta ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué el planeta es un gato, tío? Vale Pues se supone Que hemos terminado El primer mundo ¿15 minutos Para el primer mundo? Más lo que voy a añadir De presentación ¿En serio? ¿He durado tanto? Pensaba que esto iba a durar Menos que Blosted Pero Blosted dura Los episodios Menos que esto Bueno, pues nada Pues 15 minutos Nada, gente Esto ha sido Joder, ¿Cómo se llama este juego? Eh... El gato murciélago, ¿vale? Catprit Catprit Eh... Espero que os guste Es un juego de móviles Me llamó la atención Y dije Voy a grabarlo Porque en vez de jugarlo en el móvil Que lo voy a jugar mal Pues en el teclado Que lo juego igual de mal Y a tomar por culo Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.